Lo único que hizo este 0% de desaprobación en Rotten Tomatoes fue prenderme un cohete para lanzarme a la sala de cine a ver esta película. Pero obviamente hay que preguntarnos, ¿esta nueva entrega cumple con la dosis de absurdo y diversión que nos entregó la primera en 2018? ¿O en esta ocasión si merecía ese 0%? Bueno, aquí te daré mi opinión más sincera de esta cinta que llegó a salas de cine llamada... Megalodon 2 Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y ella es Gia. No te estés lamiendo enfrente de los cinéfilos. Ella es Gia, que bueno, creo que ya era. Era Gia. Si tú tuviste ya la oportunidad de ver esta película, cuéntame qué tal te pareció porque este es uno de los casos en donde la crítica y el público están en desacuerdo. Así que tú dime si saliste feliz, fascinado, fascinada de ver esta cinta o realmente sientes que perdiste por completo tu dinero en ese boleto de cine. Déjalo aquí abajo que estaré leyendo tus comentarios. Vente para acá, pero puérdate bien. Miren, Megalodon a mí me recuerda a una de estas películas que uno encontraba en los estantes de Blockbuster, así lejos de los estrenos, donde las películas ya se empezaban a poner un poco raras, como que había unas cintas de terror al estilo de El Niño Carnicero. Y es que hay que decir que aunque Megalodon tiene alma de una película serie B, definitivamente fue todo un éxito taquillero en el 2018, recaudando más de 500 millones de dólares. Así que era de esperarse que se llevara a cabo una secuela más Megalodon que nunca. Esta vez, Jonas Taylor, interpretado por Jason Setham, trabaja como investigador ambiental para un instituto oceanográfico. Y en ese lugar tienen en cautiverio a un Megalodon, dizque para estudiarlo. Pero durante una nueva investigación en las profundidades del océano, él y su equipo descubrirán que no están solos, sino que hay no uno, sino dos Megalodones más y otros monstruos marinos. Ay, cinefilos. Mientras les cuento esta historia, me emociono más de lo que me emocioné viéndola. Es como una de estas películas que cuando te las cuenta un amigo, dices, wow, ya la quiero ver. Y cuando la ves, no estaba tan divertida como que te la contó o con más sabor esa persona. Y es que para mí no es sino hasta los últimos 20 o 30 minutos de esta cinta que para mí la historia logró salvarse de ahogarse por completo. Y es que creo que le pasa lo que a otras cintas de monstruos, en donde al parecer los productores y guionistas les cuesta mucho trabajo lidiar con la idea. De que la gente está yendo a ver esa película de monstruos, no por los humanos, sino por los monstruos. Y aunque sí tiene una aparición desde el inicio el Megalodón y de pronto otras esporádicas por ahí, unas escenitas sueltas, vemos demasiado de los humanos al principio. Y no es sino hasta un final bastante explosivo y que para mí rescata la película, que uno dice, gracias, sí, esto es a lo que yo vine. Por otra parte, en la primera película había una muy buena química en el elenco. Personajes como los de Rainn Wilson o Paige Kennedy le aportaban una comedia necesaria que combinaba muy bien con la parte emocional que traía Bing Bingley y la valentía y la fuerza de Jason Satham. O sea, como que había un buen equilibrio ahí de personalidades y de carisma. Pero acá la mayoría de los personajes son muy planos, poco carismáticos y bueno, sin el mínimo desarrollo. Definitivamente, sin el magnetismo que tiene Jason Satham, la película no flotaría jamás. Pero es que este actor tiene una capacidad tremenda para ser carismático sin la necesidad de sonreír. Por lo cual, todas sus líneas exageradas como, tengo muchos enemigos, no tengo tiempo de acordarme de todos. Es como, sí, amigo, hazlo, es increíble. Tiene esa capacidad de decir esos punchlines o esos one-liners de una manera bastante épica. Ahora, en términos de efectos especiales, de hecho, la película está bastante bien. Las escenas bajo el agua funcionan. Me recordó un poco, de hecho, esta película de Kristen Stewart de Underwater. Y hay que decir que ya con tanta tecnología, acá Megalodon 2 tiene ya unos tintes como de Pacific Rim bajo el agua que otra cosa. Y a mí me llama mucho la atención que con ese buen uso de efectos especiales y con la cantidad millonaria seguro que invirtieron en realizarlos, es una pena realmente que no se hayan esforzado en hacer una historia con un ritmo más entretenido. Y bueno, a pesar de que la lógica no está invitada a la fiesta submarina con el Megalodon, de pronto sí había cosas que más allá de que no hicieran sentido, la manera en la que estaban filmadas y editadas era sumamente confusa. Había momentos en los que ejecutaban planes para salvarse, que de un momento a otro como que les perdí la pista. Era confuso y yo nada más era como que no entendí cómo se salvaron, pero bueno, lo que importa es que se salvaron. Ahora, definitivamente para mí una de las mayores debilidades de esta película es que si bien está inundada de cosas extremadamente ridículas, aproximadamente el 70% de la cinta de verdad parece estarlas tomando en serio. Sentí que no tenía esta dosis de autoconciencia que tuvimos en la primera película, que la hacía divertida. Digamos que la película en su gran totalidad parece estarte queriendo convencer de que es una aventura seria, a diferencia de ya la última parte en la que claramente no están buscando seriedad, sino darte una pirotecnia acuática y es precisamente ahí donde la cinta funciona mejor. De la primera película, esta era mi escena favorita. Te tomaba por sorpresa y daba un giro completamente impactante en la trama. Y en esta segunda película sí hay una escena también que podría destacar. Un enfrentamiento con el Kraken, que nada más esa cosa que yo dije qué belleza estoy viendo, le vale una estrella completa a esta crítica. Asimismo, recuerdo que en el 2018 me pesó bastante la muerte de la mayoría de los personajes cuando, bueno, sufrían destinos trágicos y aquí no me podía importar menos a quien mataran. Solo quería que se salvaran Jason Statham y Paige Kenny porque a ellos sí los quiero mucho. Y nada más por ese aporte carismático, otra estrella para la película. Así que mis queridos cinéfilos, a Megalodon 2 yo le doy dos estrellas de cinco. Bueno, será otra buena película para ver en el avión. Si tú ya tuviste la oportunidad de verla, cuéntame qué tal te pareció, te gustó más incluso que la anterior o sentiste que perdiste el tiempo. Cualquier que sea tu opinión, por favor, compártela aquí abajo en los comentarios y te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, en donde estaré compartiendo algunos memes que me hicieron justamente con este Megalodon. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.